¡Vámonos! Si abriera el verano, no se enría de un río. Si alguna vez para, oye mi amor es oye. ¡Vámonos! Eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi sol. Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 vamos. Yo soy satélite y no he resistido, un un lanzo de agua y mirar. Un espacio de luz, eso lo quedas tú allá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Regalo mis manos, mis párpados caídos. El beso más profundo, el que se ahoga en un temido. Te regalo un otoño, un día de abril y julio. Un reino de ilusiones, un corazón al destino. Ay, 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 amor, yo soy la rosa que me da calor, eres el sueño de mi sol. Un mar, un retargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua y mirar. Un espacio de luz, eso lo quedas tú allá. Un espacio de luz, eso lo quedas tú allá. Ay, 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 amor. Eres el sueño de mi sol, un retargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua y mirar. Un espacio de luz, eso lo quedas tú allá. Ay, 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 ay Música